¡Hola miranitas plataneras! Espero que estén mega recontra, que 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 bien chicos, bienvenidos a un nuevo video de Simba Chicos, ya tenemos las imágenes exclusivas de la nueva actualización de PKX de 2022 chicos y están increíbles Si quieres verlas ahora mismo chicos, pégate un like chicos, se vienen cosas increíbles lo que he visto No tiene comparación chicos, si quieres saber todo esto quédate hasta el final del video Porque no es solo, son unas, son muchas cosas nuevas que hay chicos, hay una casa nueva, un nuevo minijuego y muchas mascotas nuevas chicos Eso está épico chicos, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones Porque la navidad se va PKX, se va de PKX, ya se va, la navidad se va chicos, al fin, ya no tengo que tener suéter chicos Dios mío santo, de verdad chicos, ya, ya hacía falta que esta actualización se fuera Ok chicos, ok mis ranitas, ay dios mío santo, ustedes están preparados para ver este gran spoiler Si, capitán, estamos listos, así que bueno, vamos a verlo ahora mismo, vamos a ponerlo en pantalla Ok chicos, aquí dice, colección Capi Power chicos, vean esta imagen, que epicardia, vean que épico chicos Vemos acá en esta imagen que hay como una casa nueva chicos, vean esta casa, una casa, vemos aquí una guitarra nueva Vean este, que es esto chicos, vean, ahora miren esto, Sound System, miren aquí, aquí está el capibara, vean a Dread Boy Tiene, que es esto, esto está épico chicos, creo que vienen nuevos pasos, vamos a ver Ok, vamos a ver, esta es la nueva actualización, colección Capi Power Hola Simba, después de lograr su mayor sueño, tener su propio Carpincho Tread Boy siente que es hora de involucrarse en nuestro proyecto Ahora él quiere lanzarse como un gran artista que es Y cree que la música y la moda pueden dar más color y alegría Así que quiere difundir la felicidad y estilo donde quiera que vaya Así que decidió unir a grandes pasiones, prepararse para bailar y para Carpinchos Una increíble colección de moda chicos, vean, vean esto Esto está muy épico chicos, que opinan ustedes, esto está épico Vean esta imagen chicos, vean esta imagen, esto está muy épico Está épico, épico chicos, vemos esta imagen que son Ok, ¿eso qué será chicos? ¿eso qué será? ¡Ay Dios mío santo! Y nada, como una fiesta para lucir atuendos, hechos con tanto cariño Por nuestra influencer favorita, ¿verdad? Estás listo para la fiesta Capi Power Va a ser un momento muy agradable en el que Dread Boy presentará Sus primeros atuendos exclusivos y además objetos musicales súper geniales chicos Esto va a ser chicos, esto va a ser una mega rumba chicos Vean esto, esto es para que suene chicos Para poner las músicas, dice Todos los artículos inspirados en las características de Dread Boy Ritmo, movimiento, entusiasmo, estilo y por supuesto buen gusto ¿Qué tal una nueva casa? Para decorarla con los objetos... Chicos, miren la nueva casa chicos Es una nueva casa, parece como una casa noob Pero con una mano de rock and roll arriba O sea, es una casa epicardia chicos, me encanta A ver, si te gusta esta casa dale like Ok, y por supuesto los carpinchos no podían faltar en esta gran colección Nuestros amantes de los carpinchos darán vida a un gran carpincho Completamente nuevo, para que sea un nuevo compañero ¿Alguna vez has pensado en cómo se vería un carpincho? Disfruta de esta nueva mascota Miren esto chicos Miren las mascotas, qué épicas son Sueltan una estela como de sonido Como de sonido que queda muy épico Pero vean qué épico Aquí está, esa era la mascota del spoiler chicos Qué épico esto ¿Te gustaría asistir a la fiesta de Dreadboy? Da click para saber y unirte a este gran momento Ok, ya le vamos a dar click a esto Ok, perfecto Pero por último Pero no menos importante Es verdad Frazee Foon permanecerá en el universo de PK Ahora juegas cuando tú puedas ¡Se los dije chicos! ¡Se los dije! La Frazee Foon va a estar aquí en el arcade Disfruta de una colección más esperada Queremos que a Capi, queremos poder inspirarte en la nueva colección de Capi chicos ¡Esto no puede ser! O sea chicos, que Frazee Foon que está allá arriba chicos Se va a venir exactamente Ya van a venir dónde chicos Ya van a saber dónde Va a venir para acá ¡Acá chicos! La Frazee Foon ¡Qué épico! No me lo puedo creer Se va a permanecer para siempre Esto va a ser épico ¿Y esto qué será? ¿Será otro juego que va a venir acá? ¿Será otro juego? Porque aquí también este está extraño Dice que está corrupto Así que no sabemos si vienen dos juegos chicos Puede ser Puede ser chicos Que se venga esto Puede ser Y lo más seguro es que esta actualización salga mañana o pasado mañana Porque cada vez que sueltan estos spoilers así de grande chicos Es porque se vienen lo más pronto posible chicos ¡Ay Dios mío! Vamos a saludar a Frazee Foon chicos ¡Qué épico! ¡Qué épico chicos! ¿Qué opinan de eso? Ya les voy a mostrar lo que más me gustó de todo chicos Lo que más me gustó Sé que van a venir nuevos pasos Yo estoy seguro chicos Van a venir nuevos pasos En la nueva mascota Me encanta chicos De verdad que me encanta mucho Y que este juego va a estar para siempre chicos ¡Para siempre! ¡No me lo puedo creer chicos! Lo que más me gustó de verdad Vamos a ver Vamos a volver a revisar Que Frazee Foon va a estar para siempre Me encantó eso chicos La casa se ve que está genial chicos Se ve que está epicardia Hay que verla por dentro chicos Y el outfit de verdad si está muy épico De verdad si está muy épico Yo quiero ponérmelo chicos ¡Quiero ponérmelo! Vean esta es la imagen de la nueva actualización ¡Qué épico chicos! ¡Qué épico! Está muy epicardio Y bueno miranitas Déjenme saber en los comentarios ¿Qué les parece esta nueva actualización? ¿Qué se viene chicos? Luego de eso se viene una nueva actualización para febrero Que si quieren que haga videos hablando de esto Déjenme saber en los comentarios Se viene la del año lunar chino chicos Y hay muchas cosas secretas Que algunas personas no las han dicho Si quieres que haga un video de esto Déjenme saber en los comentarios Pero bueno miranita platanera Espero que te haya gustado este video Pégatele ahora mismo miranita platanera A dejarla sin bacrón en los comentarios ¡Vamos! Tú te vas a dejar sin pepidemis Sin bacrón en los comentarios ¡Vamos! ¡Ataquen ranitas! ¡Ranitas al poder! ¡Los amo con todo mi corazón de melocotón! ¡Chaito, chaito! ¡Dico ponchito! ¡Familia! ¿Cómo está mi ranita platanera? ¡Hola, anelitos de mi corazón! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos al mundo de Santi TV! Me desconecto del mundo Para entrar en mi universo Y cada segundo Con mis amigos me divierto No hay nada mejor Que jugar contigo Quiero decirte hoy Ven a bailar conmigo Ven, vamos a correr En la crisis room te voy a vencer Hoy vas a bailar De la cabeza a los pies Oh, 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 oh La diversión va a estar a otro nivel Oh, 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 oh No tengas miedo, atrévete Oh, 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 oh Ven a jugar, pica, chiste Oh, 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 oh Somos la familia pica, chiste Hoy estoy súper, súper feliz El ritmo está en mi cuerpo Y no quiere salir Mucha felicidad tengo para repartir Y mucha emoción vamos a vivir Granita platanera Siempre serás la primera Te encuentres de donde sea No hay nadie mejor que tú Solo quiero que me quieras Como yo te quiero Y yo te quiero Mucho más fuerte que Jul Ven, vamos a correr En la crisis room te voy a vencer Hoy vas a bailar De la cabeza a los pies Oh, 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 oh La diversión va a estar a otro nivel Oh, 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 oh No tengas miedo, atrévete Oh, 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 oh Ven a jugar, pica, chiste Oh, 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 oh Y con ustedes el Pepe Viver Soy el Pepe Viver El Pepe Viver Él va a bailar contigo Y quédate un paso Quédate un paso Soy el Pepe Viver El Pepe Viver Él va a bailar contigo Y quédate un paso Quédate un paso No hay nada mejor Que jugar contigo Quiero decirte hoy Ven a bailar conmigo Ven, vamos a correr En la crisis room te voy a vencer Hoy vas a bailar De la cabeza a los pies Oh, 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 oh La diversión va a estar a otro nivel Oh, oh, oh No tengas miedo, atrévete Oh, oh, oh Ven a jugar, pica, chiste Oh, oh, oh Somos la familia PKXC La familia es donde la vida comienza Y el amor nunca termina Es verdad, analita Lo importante de una familia No es vivir juntos Sino estar unidos Mi familia es el mejor regalo Nalitos de mi corazón ¡Ranas plataneras! ¡Gracias por ser parte de nuestra familia!